Un gusto, un grupo de amigos, periodistas, además de la gente de fútbol, así que estamos trabajando muy unidos en esto, y con la gente amiga también de Indú, que venimos hace tiempo bregando en el tema del básquet, una muy buena oportunidad para presentar el equipo, que es lo que va a hacer la gente de Indú, presentar su equipo. Es un gusto decirle que un equipo como el Club Indú va a participar, y va a participar apoyado por esta gente, que es gente del gobierno y gente de la provincia. Gracias a ello, hoy podemos darle los nombres a los jugadores, el cual Indú ya cerró acuerdos y tiene todo organizado para prever el entrenamiento. Nosotros estamos confiados en que nuestro equipo va a hacer un buen papel en el torneo, va a representar dignamente a la ciudad, a la provincia del Chaco, y esperamos que podamos dejar bien sentados los precios de la provincia a nivel aquebolístico.